Aquí estamos en Cannes Lions, último día con Emiliano, director general creativo de McCann. ¿Qué tal Emiliano? ¿Aguantas todavía? ¿Tienes todavía fuerza? ¿Te queda un poco? No, la verdad que no. Al menos sincero, al menos si eres sincero. El último día ya llevando aquí toda la semana, pues nada, pero al menos ha sido fructífera la semana, ¿no Emiliano? Porque os habéis llevado, aquí tengo apuntado IKEA, una plata, un bronce, una plata en media, una plata en sustainable, cuéntanos un poquito, os habéis llevado unas cuantas... Sí, con IKEA dos platas y un bronce y con Cycle un plata, en total cuatro leones, así que eso yo lo llamo un buen año. Un buen año, ¿no? Así que vuelves a casa contentos y que supone para el equipo de McCann estas cosas. Eso es importantísimo, el poder hacer un trabajo como este, con una marca como en el caso de IKEA, para nosotros es absolutamente estratégica y con el equipo tan increíble que tiene McCann ahí metido, y con todo el esfuerzo, el trabajo que nos ha metido, que llegue este reconocimiento, pues imagínate cómo están. O sea, todavía no los he visto, obviamente, porque este año no hemos podido traer mucha gente a Cannes, pero por WhatsApp, por las llamadas y tal, pues obviamente estamos preparando una buena celebración para cuando estemos todos en Madrid. Atrapados en los noventes, la campaña de IKEA que ha traído muchísimas alegrías, también en España, ¿no? ¿Qué es lo que crees tú que ha enamorado tanto al jurado, que lo ha votado? ¿Te lo esperabas o no? Yo creo que hay dos cosas clave con esa campaña. Por un lado está ese insight de una marca como IKEA, que cumple 25 años en España, y entonces es ese momento en que con los creativos y estrategia nos damos cuenta de, si cumple 25 años, hay una generación entera, ahí fuera, de 25 para abajo, que no conoce un mundo sin IKEA. Y justamente es la generación Z, porque es que la llegada de IKEA coincide con el nacimiento de los primeros generación Z. Son gente que nunca ha tenido que poner un piso de cero sin IKEA. Son gente que piensa que de toda la vida uno va a IKEA un sábado por la mañana, y en tres horas tienes todo lo que necesitas. Tienes el piso completo. No, señor. No era así. Te tenías que ir a unos polígonos y dar unas vueltas. Antes. Los dos tiempos. Exacto, para encontrar un sofá medio decente, ¿no? Encima, sí, es horrible y a veces medio decente. Y entonces dices, claro, a veces te tienes que quitar las cosas para que aprendas a valorarlas. Pasa en el amor, ¿no? También, también. Y pasa con las marcas, ¿no? Y luego está el hecho de que dijéramos, ok, ¿esto hacemos un anuncio que parece un reality o hacemos un reality? Es mucho más fácil hacer un anuncio que parece un reality. ¿Por qué? Porque somos publicitarios, sabemos cómo se hace un anuncio, trabajamos con una productora. La grandeza tanto de la agencia como del cliente IKEA fue decir, no, vamos a complicarnos la vida. Vamos a hacer un reality de verdad, vamos a encerrar a estos seis influencers de la Nación Z en una casa de los 90, de verdad. Los vamos a filmar con más de 20 cámaras durante 7 días, 24 horas al día, cuando duermen debajo de esas mantas que pican con las que nosotros crecimos y con las que ellos no. Y que sepan, que se enteren de lo que es un mundo sin IKEA. Y luego, cuando salgan de esa casa, a ver cómo ven la marca, ¿no? Y lo interesante también es cómo entra el producto, porque claro, tienes que hacer pruebas para ganarte un edredón que no pique. Para ganarte una lámpara que no tenga esa bombilla que te produce tu experimento de retina, ¿no? Pero se lo tenían que ganar. Y había una especie de confesionario donde se les entregaban estos productos. Cuando llevas cinco días en esas condiciones, ese edredón lo recibes como si fuera prácticamente agua potable en un atolón del pacífico, ¿no? Una idea muy buena, pero para eso tienes que tener un IKEA, un anunciante también valiente o al menos atrevido, echado para adelante. Ahí tienes mucha suerte también, hay que decirlo, ¿no? Si no hay otra marca aquí, bueno, si hay otra marca... Es decir, ganan recurrentemente, eso no es una coincidencia. Hay un equipo de gente allí que es el que es y que es el que apuesta y es con el que tenemos una relación de muchos años, que empezó mucho antes de que yo llegara. Y hay otra lección. Muchas veces hay toda esta tendencia con trabajar por proyecto, con anunciantes que trabajan con pools de agencias. Pero cuando tienes una relación larga y constante como la que Macán tiene con IKEA, es cuando coges esa confianza y esa compenetración donde dices, vamos a jugárnosla. Y donde los dos interlocutores se fían ya tanto del otro que dicen, vamos, lo hacemos. Vamos juntos y a por todas. Ese nivel de compenetración no lo consigues con un one-off, con un modelo por proyecto. Entonces eso es interesante. Relaciones largas. Pero cuidado, en esas relaciones largas, Emiliano, también hay cambios, Colines. También habéis cambiado vosotros. Ahí antes estaba Mónica Mora, ahora estás tú. En IKEA también ha habido, no, Gabriela, también ha habido cambios. Sí. No, ya está en Japón, está en tal, Suecia. Exacto. Es decir, esos cambios no influyen. Es decir, aunque la relación sea larga, si las personas cambiáis o cambian, eso no hace algo. Eso es una pregunta muy interesante. Yo creo que si una organización está construida siguiendo una visión que trasciende a la cosa pasajera de quién es ese líder en ese momento, quién es ese director general creativo o quién es ese director de marketing al lado del cliente, sino que tú ya vas construyendo una cultura y un modelo que trasciende el nombre de la persona que está en ese momento. Eso es importante saberlo. Si tú piensas en alguna de las mejores agencias del mundo, intentas recordar quién es el director general creativo en este momento, a lo mejor no lo sabes, no te acuerdas quién es el de Wyden & Kennedy. Sí, sí, sí. Pero sí ese nombre es un sinónimo de ambición creativa. Si tú te das cuenta con IKEA, IKEA tiene una trayectoria creativa no solo en España, global, de calidad, creativa, brutal. ¿Quién no se acuerda de ese anuncio de la lamparita que la dejan abandonada en la calle, que empieza a llover, y empiezan a rodarla como si fuera prácticamente un personaje humano y de repente aparece un sueco y dice ¿pero qué pasa? Te da pena un objeto inanimado. ¿Estás loco? Esa lámpara es mucho mejor. Entonces la cámara te muestra esa lámpara. Quiere decir, IKEA viene haciendo trabajo de calidad global, de calidad mundial, desde hace décadas. Y nosotros tenemos el gran honor de poder contribuir a eso. El tema, a ver, el tema ahora estamos 30 y algo premios, no quiero decir aquí la cifra, pero bueno, 30 y tantos. Es decir, más premios que el año pasado, pero claro, la calidad es verdad este año, Miriano, nos falta un Grand Prix, nos falta un oro, el año pasado había menos premios, es verdad. Oro hay, oro hay. Leo gana oro. Sí, pero el año pasado había unos más, y había Grand Prix, y este año hay más premios en cantidad, pero menos calidad, no sé decirlo, ¿cómo es toda esa tendencia? Es decir, ese cambio de un año a otro, ¿preocupa o no preocupa? Tenemos que estar preocupados. Es una tendencia negativa, buena, porque son más premios, pero menos, ni un Grand Prix, por ejemplo. Este punto de vista de verlo por países, yo no soy muy de eso, no sé qué decirte en ese sentido. O sea, yo creo que tenemos grandes agencias, o sea, alguno de los trabajos de David, de Leo, de McCann, están peleando lo más alto, ¿no? De repente hay años, efectivamente, que cae un Grand Prix, otro que no. Pero el dividirlo por países, yo no lo hago mucho porque no me interesa tanto la cosa, un poquito así como más de... Es más una cuestión de qué tendencias hay, qué tipo de trabajos tienen un poco más de tracción. Pues eso te iba a preguntar también. ¿Cuál es esta moviendo la cosa? Tú que has estado también toda esta semana hablando con mucha gente, muchas reuniones, ¿qué tendencias de destacar o podías destacar o quieres así un poco o se te han quedado aquí grabaditas? Bueno, está claro que seguimos muy fuerte con el componente social, con el componente de propósito. Seguimos con el propósito, vale, ya. Vale, un año más. Sí, y lejos de que eso pase, parece que ahondamos ahí, ¿no? Nos hemos quedado ahí un poquito con eso. Sí, y en muchos casos parece que ideas que, digamos que la diferencia entre un plata y un oro, o la diferencia entre un Grand Prix y un oro, muchas veces parece que es ese componente de propósito, ¿no? De repente hay categorías donde no ha ocurrido eso, como por ejemplo en Creative Commerce, ¿no? Donde ha ganado esa campaña de los muslos de pollo, etcétera, que es claramente algo que no... O, bueno, nosotros hemos ganado con Ikea, que no pretende tener ese componente de propósito, a pesar que es una marca con un propósito clarísimo, que es el de democratizar el diseño, y piensa que todos merecemos un hogar, pero en ese caso concreto no nos metíamos ahí, ¿no? Pero sí, parece que el tema del componente... Sigue estando muy fuerte, ¿no? Está, en plan, muy heavy. Bueno, bueno, la verdad, sí. Hay que estar pendientes. Es curioso las cosas que pasan a veces en Cannes, ¿no? Como por ejemplo tienes una campaña como The Lost Class, de Leo Burnett, creo que es Chicago, que es esta campaña contra las armas y tal, que venía ganando de una manera brutal, en D&D, One Show, pero ocurrió esa masacre terrible en Texas hace un par de semanas en un colegio. Así es. Y eso generó un debate sobre qué capacidad real tienen esas campañas de impactar en políticas y en cambiar el mundo mejor, cambiar el mundo mejor, que también una cosa que estamos viendo aquí, muchas campañas que están para cambiar el mundo, en vez de para vender muebles de Ikea o lamparitas de Ikea o hamburguesas de Burger King. ¿Tú eso cómo lo ves? Esa pretensión que tenemos... Bueno, a veces piensas y dices, bueno, cogemos los... Bueno. Sí, cogemos... Pues, quiero decir, es que no puedes generalizar, hay que verlo caso por caso. Vale, vale. Porque hay algunas de esas que están absolutamente... O sea, por ejemplo, cuando yo veo la campaña de Coors de... se llama Coolboards, que lo que hacían en Miami, que tiene unas temperaturas que rondan siempre los 38 grados, es un lugar muy, muy caluroso y Coors siempre ha tenido ese posicionamiento de frío, de la lata fría, incluso algunas de las latas tienen un simbolito que se pone azul cuando está en la temperatura perfecta, y ellos cogen y pintan los techos de muchísimos edificios en Miami con una pintura especial, reflectante, que baja la temperatura de esas casas de ciento y pico grados Fahrenheit a ochenta y cuantos, y eso hace que gasten menos aire acondicionado, y está conectado con el tema del frío, de la temperatura, pero le añade ese punto de propósito a la madre y dice, bueno, oye, ahí compro, sobre todo cuando ves lo bonito que lo hicieron, el craft de cómo está hecho eso, esos planos cenitales de esos billboards realmente creados en un media que es los techos de los edificios, entonces eso es un oro en media, pero es un oro que dices, coño, es una cuadratura del círculo muy buena, ¿no? Hay otros casos que a lo mejor no están tan finos, ¿no? Y comparando este Cannes Lions, esta edición, con la última que habrás estado, la del 2019, la última gran, antes vamos a hablar de pre-Covid, ¿no? Ahora estamos post-Covid ¿Cómo ves, ahí ya te pillo, sí, cómo ves esa comparación? ¿Te esperabas? ¿Te esperabas este Cannes tan fuerte, tan potente, con tanta gente? ¿O vinieras así un poco con temor a ver cómo va a ser? ¿Y qué cambio has visto ahí? Sí, yo me lo esperaba, basta salir a la calle en Madrid y ver cómo está la gente Y ya sabías que esto iba a ser... O sea, ¿cómo está la gente? O sea, la gente se enloquecía Alocada en la calle y en los aeropuertos, ahí parecieron unos migueros Estamos todos como locos Así es Intentas coger un motel, no sé dónde, de 500 euros al mes, de perdón al día Entonces, eso mismo aplica a Cannes, la peña está como loca, está todo hasta arriba Y es una maravilla, te genera mucha retención de líquido, falta de sueño, acidez estomacal Pero merece la pena porque realmente, coño, nos hemos vuelto a encontrar todos Hay trabajos increíbles, hay trabajos que no entiendes, hay un oro que nunca debió ser pasar de shortlist Y te cabreas y estas conversaciones se dan en los restaurantes y ves a colegas, en mi caso que he estado muchos años fuera Colegas de Perú, de Colombia, de Estados Unidos De Martínez, ¿no? Es donde lo habéis visto Y se ha producido, esto es muy interesante Te voy a dar un dato En una entrevista, atentos Este año, el cartón estaba en reforma Así es, está cerrado ¿Qué pasaba hasta este año? Que los americanos iban los sajones, se iban al cartón Los españoles y los latinos se iban al Martínez Había separación entonces Yo lo sufría cuando yo estaba en Grey, Nueva York, por ejemplo Yo siempre tenía que estar con mi gente dental, los americanos Pero luego si quería ver a mis amigos, me tenía que ir a Martínez Y era un estrés ¿Qué pasa? Cartón cerrado, reforma ¿Qué ocurre? Martínez Todos a todo Bueno, pues ahí te encontraras esta vez a todos Todo Era una locura eso Ayer por la noche eso era una locura Sí, sí, eso estaba allí en la carretera cerrada La policía del alrededor para... Por eso estoy con gafas de sol por la noche que pasé ayer Aunque dices locura positiva, ¿no? Absolutamente Te encuentras a todo el sector Ahí estaban todos Estaban los más gerifaltes de las agencias de Nueva York, de Chicago, etcétera Con la TAM, con España Estamos todos ahí ¿Y ahí qué pasa entonces? ¿Se cierran ahí más ideas o se cierran nuevos contactos para luego mañana hacer una campaña para otro anunciante Con una agencia o fichar a alguien que te ha gustado y... Ahí en Martínez a las 2 de la mañana Aparte toma Poco se cierra, ¿eh? Eso es más durante el día Vale, vale Eso es más durante el día Pues yo digo que es más pasarlo bien y ya está Que no es que sea ahí que... Pero bueno, interesante Ahí pues no se cierra mucho Bueno Pues nada Entonces aquí, hablando de cerrar, vamos a hacer aquí también la entrevista Que ahora hay que seguir un poquito los últimos... Me ha gustado esa transición un poco a lo general ¿No? Como a lo... ¿Cómo es este? El del telediario, el Prats Sí, sí Ya vamos a cerrar Pero ha estado interesante Muchas gracias por tu tiempo, Miriano Por estar aquí con nosotros un rato también Por gente como tú que también ayudáis a que... Bueno, eso, aunque los países, como dices tú, no haya que comparar Pero bueno, gracias a vosotros también España Pues habéis seguido un par de premios más Hacemos en total, hacemos país, hacemos grupo Y hacemos buena creatividad Y ahí estás tú como ejemplo, Macán Y se agradece ¿Cuántos han sido, has dicho, nos acercamos a los 40? Sí, casi 40 Yo siempre he pensado 40, pero son 37 Se va a quedar 37, ¿no? 38 Y eso es lo que está bien Son más que el año pasado Y bueno, y todos habéis aportado Todos los que estáis aquí Habéis hecho su posible Así que hay que daros las gracias No, no, gracias a vosotros por estar aquí Por dar cobertura Y es genial veros por aquí Así que nada Nos vemos el año que viene Ojalá otra vez en este can't tan alocado Vamos a ver cómo está el año que viene Este noche un poco de Martín Y esta noche nos veremos ahí Tomaremos una copa Venga, hasta luego Gracias